Tengan muy buenos días, compatriotas, en nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Cruz Roja Costarricense, unidos en este esfuerzo conjunto con los compañeros del Bloque Sindical y Social Costarricense, y decimos presente en la lucha, no por la defensa, en la lucha por las conquistas que nos heredaron, nuestros antepasados, que se vienen perdiendo poco a poco, desde hace más de 30 años, por una cúpula incrustada e inquistada en las juntas directivas que han manejado la institución como un negocio particular. Que no nos pase la experiencia mal vivida de los que vivimos en el sector este de la capital. Una noche nos acostamos con 45 evais, y al día siguiente amanecimos con 36. Es decir, una pérdida que no tiene reparo, una pérdida en el servicio para miles de personas, que al día siguiente no tenían quien los atendiera. Y este es el proyecto neoliberal que viene calando, que viene haciendo cosquillas en los medios de comunicación, y que es reproducido con tal de verle los beneficios que no se tienen. Así que compañeros, compatriotas todos, hoy aquí y aquí en adelante, presente. Hago un anuncio de que ayer, desde el despacho de la diputada Fallas Rodríguez, doña Ligia, se mandó una excitativa al ministro de Comercio Exterior, para que dé a conocer el alcance de los acuerdos que han prometido y comprometido al Estado costarricense con un tratado globalizado, perverso, tal vez mil veces más perverso que el Tratado de Libre Comercio, como es TISA. A la espera de estos documentos nos encontramos, porque este proyecto viene con el afán de arrebatarnos las últimas conquistas sociales que quedan, y particularmente salud, transporte, agua, educación. Así que vamos a estar pendientes de lo que acontece, y por otro lado, exhortarlos para que aquellos compañeros que se comunican por los medios electrónicos, que no les den solamente un me gusta, no se vale con un me gusta vía simbólica. Se requiere que esa gente también se manifieste aquí. Es así, de lo más profundo de mi corazón los exhorto, para que pidamos a esos que dicen sí, pero que se hagan presentes. Muchísimas gracias y adelante.